y seguimos aquí compartiendo esta linda fiesta del cartón balado que alguien me ayude por favor que alguien me ilumine que estamos peteando hoy día bueno aquí veo dos por cinco los calzones y la señora pero esa no es mi talla ay señora buena buena señora como si por aquí soy de de nubuchi y maldonado y toda la gente de guayaquil media pelucona, pelucona entera pelucona entera y quien compra mas? los hombres o las mujeres? todos los compran, hombres y mujeres todos compran de todos dicen que los hombres no compran mucho calzoncillos no, los boxeys, si compran un lleno compran los boxeys calzoncillos he traído, puro boxeys no mas bueno y entonces como se llama eso, levantan nalgas ah, los alzacolas no tengo no si este uno tiene tambien para que uno le hace tambien la cola no pues la otra cola y cuantos años tiene usted mamita? cuantos años tiene usted? que tiene 35 uuuuuh se equivoque 32 años oiga, esta bien esta bien proporcionada como dice la vieja de buen brother buen caldo ahi esta mi marido con mi respeto voy por aca yo creo que el es menor que usted maestro buena como se llama? charles ese nombre es gringo charles oiga ahi este yo creo que dice su señora de su esposa que es? como asi esta negocio separado? como es? para ver que si se vende deje de mas barato este de a dolares yo le hago la competencia zapatillas para los pies no para la cabeza y cepillo para los pies para la boca al de cero y calzones para que? para sacarselo el maestro no tiene la maña la costumbre maestro cuantos años tiene usted? tengo 38 38 oiga y como asi? esa siga robacuna 38 ah yo 38 como es? ahi estan por ahi mismo no? ahi estan y cuantos años el matricidio? de problema 50 50 años oiga pero usted como medio arrepentido lo veo puta super arrepentido jajaja que linda que linda así me gustaría yo también llegar con mi esposa hasta cuando este viejito ojalá que Dios me bendiga porque ya no se aguanta en este tiempo ya no llega mas hasta de 50 de ahi ni un pedo a la menos si no se aguanta no ya no ya no ya maestro un gustazo yo tengo un eslogan que dice con cleversito que se la pasa muy bien me ayuda con cleversito que se la pasa muy dura muy bien con cleversito que se la pasa bien muy bien con cleversito que se la pasa muy bien eso chévere nos vemos ok papá chao chao chévere bueno hay también gente de guayas aquí ah gente que viene a impulsar la economía porque dice que guayaquil no se puede trabajar no sé por qué porque creo que el COVID y la delincuencia también está afectando también todo lo que es el país ya pues seguimos aquí pues mire vean para allá juguete ropa zapatos ñaños hay de todo aquí como en botica ñañita así que ponte pila ven a comprar tus zapatos ven a comprar tu juguetito para navidad para ese hijo que tienes botado en la calle ven a comprarle juguetes ñaños que son importantes señora buenas tardes como se llama usted no tiene nombre amiga no sé oye por qué la gente de balao no es no es tan sociable yo me pregunto no sé por qué es así me lo han pintado diferentemente bueno seguimos nosotros por aquí compartiendo buenas tardes buenas tardes mi amigo cómo se llama pintor mandar el cantante no no usted que entonces usted canta la ducha pues eso es correcto y a veces wey que estamos estamos festejando hoy día la reina la reina y su reina dónde está su reina ahí se la reina reina venga para acá y no quiere amigos entonces un saludo para alguien especial que tengo mi canal en youtube le besito ok ya chévere gracias chévere nos vemos bueno y por ahí sabe que la gente poquito a poquito se va manifestando ya estamos pasando la vamos para allá el fondo a ver qué pasa ahí está bien nuestra pareja de telenovela fue pasando por ahí carritos alfredo y cálculo ok ok mira pierdo pinta de todo venga a comprarte lo mejor no que estas bellezas la reina mira tiene que estar allá buenas tardes buenas tardes niña cómo se llama andrea que le pasa que tiene está enfermita por qué se tapa la boca si ya tiene el tapabocas no entiendo alguien me puede decir por qué cómo se llama andrea bueno y usted porque no está allá en el certamen de la reina no le invitaron señora buenas buenas tardes cómo se llama yolanda yolanda donde está yolanda te busque te busque ya la encontré bueno y usted es de balado señora cuántos años tienen en balado usted no es de aquí creo no usted tiene 28 años no y donde ustedes originariamente de todos lados usted parece que fuera más nada porque me ha colorado puede ser ya vio yo no me equivoco bueno viste que tal se pasa en balado que tal sentido que es lo mejor de balado la gente amable pero un poco no sé es antisocial porque cuando yo voy a preguntar algo se me escapa yo soy guayaco puede ser que tengo carepillo dice no pues ya pues entonces usted lo dijo ya tengo carepillo pero bueno no hay nada que robar pues no hay nada estamos todos chidos pues no hay nada pues que dice mi amiga entonces esperemos que la pase bien yo tengo un eslogan a ver si me ayuda yo digo con clevesito que se la pasa muy bien me ayuda con clevesito que se la pasa eso lindo gracias a pase bonito bueno ya parece que la gente se está manifestando ya la gente se está comenzando a abrir y ampliar miren como me escapa vea 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 como que le debo no importa no importa ya para si mismo es todo a ver mi pana como estamos donde es usted el gañito venga para acá se acerque como se llama está bien donde es usted lindo y el moño donde está ahí está originario es cierto que si usted se corta el moño no le deja entrar a la caleta no es un mexicano es solo una cava a la vez claro supersticiones supersticiones y porque de donde nació eso de alguien que quizás se lo inventó usted es auto usted es original usted no se mezclaba nada por el estilo yo soy medio mezcladito también soy medio tabaleño pero usted o usted andamos tirando al ecuador vendiendo su mercadería claro andamos de feria en feria cuantos años ya tiene en este negocio ya llevo desde el 2018 ¿Y qué tal le va? Gracias a Dios. Oye, ¿y usted? ¿Su señor no está? No, ese es mi prima. Mi esposa está en Zambor. ¿Esta también está valeña? Sí. Bueno, hay que seguir con la rama, ¿no? Con los orígenes, hay que desviarse por otro lado. Nada de gringas. ¿A usted no le gustan las gringas? Claro, pero no se queda con la que mejor ayuda a trabajar. Eso, eso está bueno. Oyeron, con las vagas, pónganse a trabajar. Las que van a trabajar, mire, vea. Sí, pan empresario, trabajador, camellador. ¿Y su señor así trabaja? Claro. Eso está bueno, vea. Así se hace, así se crecen las paredes. Oiga, ese camarero, por acá se bota ese muñequito, pero no importa. Que en vivo no pasa nada. Oye, yo tengo un eslogan, mi amigo. Yo le digo, tengo mi canal en YouTube. Con Cleversito Keisa la pasa muy bien. ¿Me ayuda? Con Cleversito Keisa la pasa? Muy bien. Eso, qué lindo, mi gente de Tavalo. ¡Hola, hola! Chévere, nos vemos. Bien. Bueno, ¿y para qué? Mi gente de Tavaleña está bacansísima. Gente de Tavalo. Chévere, mi pana. Un saludazo ahí. O sea, mi gente es berraca, ñaño. Menos más que no tenían la flecha por ahí, por si no me flexiaban. Bueno, aquí la economía para mí va chévere. Oye, esto no termina nunca. ¿A dónde vamos a parar por ahí al mundo? Miren las bellezas del certamen de reina. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Yo tengo mi canal en YouTube y hago preguntas educadas, sin nadie, más, faltarle al respecto a nadie. Y bueno, ese es su niña. ¿Por qué va a estar en el certamen de reina? ¿No la invitaron? ¿A usted mi mamá? ¿Mamacita o mamita? ¿Cómo le podemos decir? Oiga, está jovencita, no tiene esta ilusión en la casa. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Ya quisiera. Ah, ya quisiera. Ah, ya quisiera. Oye, charlizase, parece ser marido. ¿Cuántate de un año a año? ¿Qué me gusta? Charliza cuando está bollado. Ya, no importa. A ver, señora, entonces, para mí es un gustazo. ¿Qué se festeja hoy en el balado? ¿Usted va a estar ahí? Obvio que sí, Diego. Bueno, entonces, si van a hacer un certamen de las mamitas más bonitas, ojalá que un día lo hagan para que ella también participe y no se queda afuera. ¿Ok? Bueno. ¿No ganó? No, no. Sí, se hizo. Ya no le invitaron a pasar. ¿No le invitaron? Pues tengo un poquito de social. Bueno, mi hija, a ver, yo tengo mi canal en YouTube. Si quieren seguirme, ahí está Cleversito K. Y me ayudan con mis logos. Yo digo, con Cleversito K se la pasa muy bien. A ver. Uno, dos, tres. ¿Con Cleversito K se la pasa? Muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Este es mi gente de balado. Del rato. Yo me juro que agregó. Y pesado. Ok. Pasen bien. Cuídense. Sí. Bueno, por aquí tenemos dos reinas también que se han escapado del certamen. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo he medido? A auxiliar. ¿A usted necesita que le den auxiliar o no? Sí. Ay, no se vaya. Porque la gente de balado es terrible, oiga. Bueno, por aquí, bueno, sí, yo estoy contento porque sí ha habido participación. Tanto de un poco de la gente. Pero para mí las mujeres son las más educadas. Señora, buenas tardes. Mira, así como que se arrancan los piojos, como que se van. Como que no le pase a nadie, se escapó. Bueno, no importa. Vea, 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 ¿cómo que son? ¿Las naranjas o las manzanas? Oiga, años que no vi esta movida. ¿Dónde es usted, ñañita? Del guaya. Del guaya. ¿Usted pensé que era de Miralda, ñañita? No, no. No, no es guaya, pero guaya. Ah, pero usted de raza es miraldeña. Ya, es como. Oiga, usted come tapado, cocao, ¿todas estamos bien? Todas, de esas, güeya. De todas, todas. Oiga, ¿cuál es el secreto? Dicen que los monelos la tienen un poquito más de hora que los choros, ¿cierto? Sí. Ahí no se. Ya, mi pana, chévere, gracias. Ok. ¿Qué? Nos vemos. Esa es mi gente emeraldeña vacancísimo. Puta. Yo hace tiempo que no me comía una manzana con ese dulce. Ay, bueno, vamos ahí pasando, divirtiéndonos un poquito, porque la gente es como que es un poco antisocial, como que no te quiere conversar, pero no importa, yo no me complejo. Ahí va otra reina, mira. Niña, la están esperando ahí en el certamen. Vaya. A ver, a ver, aquí está, ve, las vecinas, vea cómo cuentan todos, mira, vea, ahí está las vecinas, eso, mira, ve lo que me dijo mi marido el otro día, vea. Qué linda, ¿no? ¿Por qué se van, no? No lo sé. Bueno, no importa, no importa. Bueno, aquí están los juguetes. ¿Quién es el vendedor de juguetes aquí? ¿Usted, maestro? Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Cleber, mi tocayo. Oye, mi tocayo, chévere. Hace mucho tiempo que le encuentro un Cleber. A ver, Cleber, yo tengo mi canal de Clebercito, ¿qué? Yo me llamo Cleber, mi canal de Clebercito, ¿qué? Mire, ¿qué vende usted añadirte? Yo veo que son juguetes, ya. La pregunta es un poco estúpida. Pero, ¿qué es lo que más se vende para los niños aquí? Así, todos. Todos, todos, todos se llevan más los pollitos, los ratos. La tortura. Ah, ya, ya. ¿Y cómo así usted se vende juguetes? ¿Por tu infancia? Ya, ¿y de dónde le hacía esta idea de vender juguetes? Ya, estaba en Feria Mundial. Ah, ya, y es bueno entonces, porque se vende todo el año juguetes ahora, ¿no? Claro. Ya no solamente para Navidad. Oye, ¿usted quiere un Papá Noel? ¿A usted ha regalado algún niño juguete? Claro, porque es la cola de la salida. Ahí se regala. ¿Ya que usted ve que un niño Papá Noel tiene usted? Ya, pues entonces, mi amigo, yo estoy contento de su tiempito que me ha regalado. Yo tengo un eslogan que dice, con Clebercito, ¿qué se la pasa? Muy bien, ¿me ayuda? Con Clebercito, ¿qué se la pasa? Ok. Muy bien. A ver, con Clebercito, ¿qué se la pasa? Ok. Muy bien. Eso, otra vez. Con Clebercito, ¿qué se la pasa? Muy bien. Eso. Chévere, mi pana. Cuídate, ya. Suerte. Mi tocayo, mi tocayo. Bueno, bueno, por aquí. Ay, vamos a ver esos zapatos, los Nike. Chéverísimo, veas. Ahí está, ve cómo la economía va surgiendo. Amiga, buenas tardes. Bermuda, ahí está. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? No habla. No habla, es nudita, pobrecita. Ayúdenla. Ay, ya habló. Ay, ya, ok. Ay, ya por aquí ya se va acabando. Oye, eso sigue hasta la última. Niña, ¿cómo así no está en el certamen de reina? ¿Qué pasó? ¿Por qué se escapó? ¿Cómo se llama, mamá? Jennifer López. No. Ay, aparece porque ya me llame la piernita. Dígame, dígame, ¿qué van a festejar hoy día ustedes? A ver. A ver, Reinao, pero va a bailar durísimo también. ¿Cierto que usted baila reggaetón? ¿No le gusta el reggaetón? Mira, ¿cómo se llama usted? Eso. O sea, niña, venga para acá, venga para acá, mami. Usted la dura. Usted la dura. ¿Qué? ¿Cómo que es? Usted tiene que es miedo a la cama. ¿Cuántos años usted tiene, mami? Cinco añitos. ¿Usted casada ya? ¿Tiene enamorado? ¿No le gustan los hombres? Usted es un angelito de Dios, no tiene que andar pensando en esas cosas. Ya sabe, mira y vea los resultados. Se la cuenta. Ok, pase bonito, cuídense. Pase bien. Bueno, entonces, esto ha sido todo por este momento, que he estado aquí en estas peleadas en Mercado Libre. He visto zapatos, pantalonetas, juguetes, choros, no choros. Bueno, camuflados por ahí, zapatos de todo. Ñaño, venga a comprar un poquito de ropa. Tienes que insistir, va la economía, porque aquí con Clevecito Caixa la pasa muy bien. Oh, yeah, yeah, yeah. Bueno, señores, aquí estamos en Balao, un lugar chévere, hermoso. Y también tengo familia, gracias a Dios, y pasándola chévere. Saludando a esa gente. Y seguimos más videos, así que ponernos fila, señores. Este es el Cantón Balao.